¡Suscríbete al canal! 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 y algunas canicas están detrás de las burbujas. Oye, quiero desbloquear algo. ¿Por qué soy tan malo? Vale, ahora se acelera. ¿Habéis visto eso, no? Por cierto, tiene una dificultad... ¿Cómo decirlo? Que no me salió la palabra. Una dificultad inteligente, no me sale la palabra. Entonces se va adaptando a cuántas veces muere. Si mueres mucho, el juego se vuelve a ser un poquito más lento. Si vas bien y no mueres tanto, se acelera. Dinámica, perdón. Dificultad dinámica, no me salió la palabra, tío. Media hora pensando. Dificultad dinámica. Si eres muy bueno, se acelera. Para aquí. Tengo que meter goles. ¡Eh, la pelota! ¿No puedes coger más de una? Por favor, que no... ¡Una verde, gracias! ¡Otra! Logres bloqueado, 111. ¿Esto es un minijuego? Ah, vale. Hay que conseguir cuatro cartas de esas. Y desbloquear algo, eh. Coño, ¿cómo me engancho a esta mierda? Joder, qué malo soy, tío. Vale. ¡Ah! Me muero. Ah, no. Es increíble como poco a poco te vas adaptando. Joder. Te vas adaptando a todo. Y te resulta un poquito más sencillo, ¿sabes? Cada minijuego. Vale, este me cuesta. El del pingüino me cuesta. Me cuesta mucho por los controles. Uy, perdón. Se me hace un... Se me hace muy complicado saltar con el joystick derecho, tío. ¡Ah! Por cierto, el juego saldrá a la venta muy baratito, eh. Creo que son... 4,99. O 3,99. Muy baratito, chicos. O sea, coño, no podéis permitirlo. Si tomáis una cerveza el fin de semana... No, os mandáis una copa de Roncola el fin de semana, pues chicos, mejor comprar esto, ¿no? Purella. Un videojuego que cambia cada 10 segundos. ¡Hostias! Este es complicado, va muy rápido. ¿Esto qué es? Bueno, otra vez la cabra de los cojones. Este es fácil, el de la cabra me gusta. ¡Uh, me he hincho! ¡41! Genial. Vale, tengo que tirar fuerte este. Vale, perfecto. Y más corto este, ¿no? ¿Me cachis en amar? Es más fácil este. Porque va con más inercia desde la derecha. Bueno, soy, ¿no? 726. La música es excelente. La música es excelente. Y, si no me equivoco, también la podéis comprar. La banda sonora, ¿vale? ¡Esto! ¡Esto! ¡Está muy rápido! ¡Uy, qué rápido iba eso! Oye, si me pilla la pared por la derecha, ¿qué pasa? ¡Me muero! Este me cuesta mucho, tío. El pingüino me cuesta un montón. Te lo juro, el pingüino me cuesta muchísimo. No consigo adaptarme del todo al movimiento del pingüino. Por cierto, ahí creo que más de 40 minijuegos puede ser, o más de 30. Porque ahora parece que hay 5 minijuegos, pero los vas desbloqueando, ¿vale? Se van desbloqueando poco a poco. Lo que me gustaría es desbloquear algunos. Igual con mando es complicadito, ¿eh? A ver, con el joystick. Vale, estos que son de desplazamiento, igual es más fácil con el joystick. Aquí igual, ¿no? Un poquito así de fuerza. ¡Vámonos! ¡Eh, recompensa! ¡Eh, una skin! ¡Me han dado una skin! Otra skin. Otro trozo de minijuego. Y otra skin, que es otra águila. Y esto es otra skin para el del trineo, ¿no? ¡Oh, qué máquina! ¡Ah! ¡Dame más! Este me gusta, tío. Este me... ¡Uy! Este me gusta bastante, ¿eh? Porque soy malísimo. ¡Eh, mira! Con la skin nueva. Se te pone automáticamente. Eso me gusta, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo subo, tío? ¡Ay! Lo he quitado sin querer. A ver, ¿qué es esto? Ah, los minijuegos que tengo por ahora, ¿no? ¿Cuántos hemos jugado? Eh... Espérate. Aquí podemos ver la colección entera. ¡Ah! ¿What? Ah, vale. Esto es para... Por si quieres jugar, eh... Este minijuego únicamente. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once... Doce minijuegos. Por ahora hemos jugado, ¿eh? ¿Estos son? No sé qué es esto. Esto es lo desbloqueable, ¿no? Los minijuegos, supongo. Los minijuegos desbloqueados, las skins. Vale. Venga, un poquito más. ¡Ay, qué difícil es el cachapón! ¡Soy un malardo! Es imposible coger más de una canica, ¿eh? En este minijuego, creo. Vale, pingüino. Vale. ¿Vale? ¡Mierda! Creo que no puede subir, ¿verdad? ¡Eh, eh, eh! Va muy rápido. ¡Dios! ¡Va súper rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que puedo salir de arriba abajo! Supongo que de abajo arriba también. ¡Ah! ¡Uh! ¡Cómo lo domino ya, ¿no? ¡Ojo! Vale, en este me hincho. ¡Joder! Lo que... ¿Las skins se te ponen solas? Me encanta ese sonido. Me encanta el sonido de cuando aumenta la velocidad. Te lo juro, me encanta. Gachapón. ¡Ah, gachapón! Nice. ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¡Ah, gachapón! ¿Vamos? ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! ¡Nuevo minijuego! Y una skin para el... Para el pulpo este, ¿no? Para el calamar, mejor dicho. ¡Eh! ¡Aquí está! Va, el teleférico. Ahí no puedo ir, ¿no? ¡Ah! Para poder subir tengo que quedarme encima de una burbuja. Vale, vale, vale. ¡Eh! ¡Este es nuevo! Ah, no, mentira. Es la pelota. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah, el pingüino, mi némesis! ¿Por qué me cuesta tanto el pingüino? ¡Me cuesta mucho! Bueno, igual con el móvil, ¿vale? Es que este juego está pensado para dispositivos móviles, ¿vale? Entonces, igual en el móvil es mucho más sencillo. Lo que es saltar y moverte. Joder, joder. Coge algo, ¿no, bobo? El de la cabra se me da de 10, ¿eh? ¿Soborro? Este se me da de miedo también, ¿eh? Los asteroides, pues, también. Lo que veo es que los desbloqueables se consiguen... O sea, tardan en conseguir los desbloqueables, ¿eh? Y eso es bueno también. Vale, guay. ¡Toma! ¡Ey, cómo llego ahí! ¿Cómo la meto, eh? ¿Cómo la meto, chaval? Eh, minijuego nuevo, ¿no? Vale, los que son de 4 es un minijuego nuevo. Una skin para el teleférico. Es una pieza musical, creo, ¿eh? Y otra skin para el pingüino. Otra pieza, otra pieza del minijuego, let's go. ¡Toma! Vale. ¡Block, block, block! ¡Mierda! ¡Dios! Va muy rápido esto. Como el juego identifica que eres malísimo, ¿no? Y reduce la velocidad. Mira, caramba. ¡Ay, Dios! Me gusta lo de salir por arriba. Sí, joder. Es que este tiene cierta inercia, ¿vale? A la velocidad. Y si te desplazas muy rápido, el teleférico se va a la puta. Cierda. ¡Ay! Vale. Tío, en este no consigo coger canicas, ¿eh? Es malísimo en este. Vale. Mi pregunta es... Alba, ¿irás metiendo más minijuegos en plan DLC? ¿O has acabado ya hasta la polla de purella? Muchos años, ¿eh? Muchos años, tío. Muchas betas también. Muchos bugs. Me hace mucha ilusión, tío. De verdad. Me hace mucha ilusión este juego. Uno, uno. ¡Toma! Otra pieza... ¡Eh! La otra parte de la pieza musical. Es una pieza musical, ¿no? Mi intuición de gamer me dice que es una pieza musical. ¿Toma? ¿Si me toco por aquí? Perdón. Me caigo y todo. Joder, qué malo soy, tío. ¡Dios! Vale, en la cabra soy un pro. Este me gusta, el del trineo, ¿eh? Tío, creo que el del pulpo este del calamar es el que peor se me da, ¿eh? Oye, pues ni tan mal. Oye, eh, eh. Ni tan mal. Escucha, ni tan mal, ¿eh? Oye, cero bugs por ahora, ¿eh? Salvo lo de que la música en el menú no tenga bucle, o al menos me ha pasado a mí, que ha estado un ratito antes de empezar el vídeo, y la música se ha parado del todo, ¿vale? O sea, no he vuelto a comenzar. Eso puede que sea un bug. Nada más. Pero por ahora, muy clean. Muy pulido. Joder, eres malísimo, pelotudo. Vale, este me cuesta. ¿Aquí qué es lo que te mata? La copa del árbol, ¿no? El tronco no te mata. Vale, es la copa del árbol lo que te mata. A tope. A tope. Vale, mientras entre uno. Mientras entre al menos uno de todos los que tiro. Ah, este es el de la serpiente. Otra skin. Y perdón, siempre pulso lo mismo. Otro caballito de mar. Un poco feo ese, ¿eh? Se chocan en el aire. 10.000 de IQ, ¿eh? Se chocan en el aire. Y van para la derecha. Híjos de puta. ¡Ah! Me cago en la puta. ¡Ah, qué malo soy! Bueno, espérate. A ver. Vale, lo dejo por aquí. Yo que sé, 22 minutitos. Estoy enganchado. O sea, ahora mismo. ¿Está ya para comprar? Porque me lo bajo en esto. Tengo que salir ahora, ¿vale? Posiblemente me lo bajo en el móvil y siga jugando como un puto enfermo. Me ha gustado. Me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado. Para echar los ratos libres, cuando estás en el baño, de viaje, cuando vas por ahí en la guagua, en el bus. Yo que sé, tío. Está muy bien. Está muy bien. También para Steam, para picarte un poquito. Está guay, la verdad. Muy buen juego. Muy bien pulido. Ningún bug, salvo el de la música del menú. Que me pasó a mí. Que se me ha quitado. Pero ya está. Alba. Gran juego. Chicos, esto es Pureya. ¿Vale? Un videojuego que cambia cada 10 segundos. Os dejo el enlace de la descripción. Es que me hace ilusión y me emociona porque es un youtuber al que llevo siguiendo un montón de tiempo y al que admiro mucho. Os voy a dejar su canal en la descripción y el enlace de Steam también en la descripción. Pero recordad que también podéis comprarlo en Apple Store y en la Play Store. ¿Vale? Así que nada. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Dejad un buen like que eso ayuda un montón. Y nos vemos. Chao. Chao.